Desde las escrituras Con el pastor Adiel Quiñalén Valdebenito Dice relación precisamente con la gracia de Dios Y el tema se titula El gran iniciador de nuestra salvación El gran iniciador de nuestra salvación Esto tiene que ver, amados hermanos, con una doctrina que se llama la soteriología La soteriología es la doctrina de la salvación Se llama así porque la palabra salvación o salvar en el griego es soteria Entonces de ahí se deriva soteriología, la doctrina de la salvación Amados hermanos, yo creo que lo que vamos a compartir ahora Es uno de los temas más importantes en cuanto a la salvación de nuestra alma Cuando el creyente entiende, cuando el creyente comprende lo que significa la gracia de Dios en nuestra vida La vida cambia La mediocridad se transforma en disposición Cuando entendemos, amados hermanos, la verdadera gracia de Dios ¿Cómo ha trabajado en nuestra vida? El creyente cambia, deja los vicios, deja las malas costumbres, las malas amistades Y se comienza a enfocar en Dios y en su palabra Cuando el creyente no tiene una noción precisa de la gracia de Dios Entonces vive un poco en la carne y un poco en la gracia Un poco en tradiciones y un poco en la Biblia De ahí la importancia, hermanos, y cuerpo de Cristo que hoy día se reúne De entender lo que es la gracia de Dios Pero tenemos que comenzar comprendiendo esto Desde el inicio de Dios en nuestra salvación ¿A qué se refiere el título? A lo siguiente Dios es el que comienza Dios es el que inicia Dios es el que toma la iniciativa siempre en tu salvación Y esto sin considerar ninguna obra tuya Ningún mérito tuyo Ni siquiera tu propia voluntad Ni siquiera tus propios intereses Dios te salva Solamente por la gracia y Él desde el cielo Infunde a ese ser humano La gracia para poder creer en Él En eso va a consistir hoy día La palabra del Señor Ahora bien Es muy importante, hermanos, establecer como base lo siguiente Dice, por ejemplo, el Salmo 3, versículo 8 y Jonás 2, 9 Que la salvación pertenece ¿A quién? La salvación pertenece a Jehová La salvación no es del hombre El hombre es receptor de la salvación Pero ¿A quién pertenece la salvación? Es a Jehová Partiendo como base Como plataforma teológica Ese principio De que la salvación es de Jehová Y el hombre es solamente receptor Comenzamos a entender Efesios capítulo 1 Abran su Biblia allí, por favor Este texto no va a ser la base Sino vamos a ver muchos pasajes Que nos van a ayudar para poder entender La enseñanza de hoy Efesios 1 Del 3 al 11 vamos a leer Pero quiero, amados hermanos Hacer un pequeño ejercicio con ustedes Y vamos a destacar algunas frases Que dice relación con lo que dije anteriormente Dios es el gran iniciador de tu salvación Porque la salvación es de Jehová Las salvaciones de Jehová Ahora bien Leemos Efesios 1 Del versículo 3 en adelante Dice así Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él ¿Cuándo? Antes de la salvación del mundo Pregunta ¿Habían méritos en ti? Antes de la fundación del mundo Nosotros ni siquiera pensábamos existir Solo estábamos en la mente de Dios Entonces La elección de Dios se determinó Desde antes de la fundación del mundo O dicho de otra manera Desde la eternidad Eso ya nos deja sin mérito alguno Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Y esto quiero que por favor lo destaquen los que apuntan O lo puedan considerar de manera especial Esta frase dice lo siguiente Según el puro afecto de su voluntad ¿Hay méritos tuyos ahí? ¿Cuándo te escogió Dios? Desde antes de la fundación del mundo Según Él Puro afecto De su voluntad No de su voluntad Y la tuya Sino de su voluntad Esta enseñanza Amados hermanos Tiene el propósito De exaltar la gracia de Dios Y anular tus méritos Lo repito Esta enseñanza Tiene el propósito De exaltar De destacar De ensalzar la gracia de Dios Y anular tus méritos Y tus obras Porque Él es el gran iniciador De nuestra salvación Versículo 6 Para la avanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos en el amado En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados Según la riqueza de su gracia Versículo 9 Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Esto destáquenlo también Según su beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo Seguimos enfatizando frases Que exaltan la obra soberana exclusiva de Dios En la salvación Versículo 11 En Él asimismo Tuvimos herencia Habiendo sido predestinados Esta frase es digna de destacar también Conforme al propósito Del que hace todas las cosas Según el designio de su voluntad Voy a repetir las cuatro frases Versículo 5 Versículo 5 Según el puro afecto de su voluntad Versículo 9 De su voluntad Según su beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo Versículo 11 Conforme al propósito del que hace todas las cosas Según el designio de su voluntad Su voluntad Su designio Su propósito ¿Dónde estás tú ahí? Bueno Alguien podría decir Pero ¿Y qué pasó cuando yo creí? Esta determinación en la eternidad Se manifestó En la temporalidad del hombre La fe que tú tuviste hace 5 años 10 años 20 años atrás Está íntimamente relacionada Con el decreto de salvación Desde antes de la fundación del mundo Porque Él es el que inicia Siempre Sin considerar Méritos humanos Obras humanas La salvación de nuestra alma Y cuando repito Comenzamos a entender esta realidad El creyente No tiene más opción que Rendirse al Señor En servicio En obediencia En exaltación En adoración Por esta grandeza De esta verdad Ahora bien Amados hermanos Dios es el que inicia La salvación Siempre en nuestra vida Siempre No algunas veces Sino siempre Desde antes de la fundación del mundo Él determina la salvación Según el puro afecto de su voluntad Etcétera Etcétera Vamos a desarrollar Cuatro puntos Mediante el cual Dios Manifestó La iniciativa En cuanto a la salvación En primer lugar Amados hermanos Aspectos De este comienzo De la salvación en Dios Número uno Dios inicia La salvación en nosotros Dios comienza La salvación en nosotros Desde la óptica O desde su amor Abran su Biblia En primera de Juan Capítulo cuatro Versículo diecinueve Repito Número uno Dios ha determinado Soberanamente Iniciar La salvación En nosotros En su amor Porque dice Primera de Juan Cuatro diecinueve Lo siguiente Nosotros Le amamos a Él ¿Por qué? Porque Él Nos amó Primero ¿Qué significa eso? Él inició Amarte Él comenzó Y volcó Su amor a ti Sin considerar Tu inteligencia Tus méritos Tus obras Él lo hizo Porque decidió Y determinó Amarte Pregunta entonces ¿Por qué tú le amas A Él hoy día? Porque Él te amó A ti Si seguimos Una secuencia Lógica espiritual Si Él no te hubiese amado ¿Tú lo puedes amar? Imposible No puedes Lo vamos a explicar Un ratito más Romanos capítulo 5 Romanos 5 Versículo 8 Mas Dios muestra Su amor Para con nosotros En que siendo Muy simpáticos Muy intelectuales ¿Cómo dice la Biblia? En que siendo Aún Pecadores Pese A tu condición Pese A lo que tú eres A lo que yo soy Dios Determinó Iniciar la salvación Amándote En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por nosotros Pues mucho más Estando ya Justificados En su sangre Por Él seremos salvos De la ira Y este pasaje Hermanos Es extraordinario Porque si siendo Enemigos Antes de ser Creyentes Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su Hijo Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos Por su vida Si Dios te amó Siendo como eras Y te salvó ¿No terminará De salvarte Ahora que eres Hijo? Vuelvo a repetir Si Dios te salvó Pese A tu condición Pecaminosa Y te reconcilió Consigo mismo ¿No va a terminar La salvación En ti Si ahora eres Su Hijo? ¿Cuál es la respuesta? Sí Y eso habla De la seguridad Eterna del creyente Deuteronomio Capítulo 7 Estamos desarrollando El primer punto Dios inicia La salvación En cuanto a su amor El hermano Gabriel Decía algo muy importante Todo lo que hacemos Todo lo que somos Es por la pura gracia De Dios Y no tiene nada Que ver Con las capacidades O la intelectualidad O la inteligencia Que podamos tener Lo que hacemos Es por la pura gracia De Dios El pueblo de Israel Pudo haber dicho Lo siguiente De todas las naciones De la tierra Nosotros somos De esa De esa Forma se jactaban Los judíos Juan capítulo 8 Romanos capítulo 2 Ellos le dijeron Al Señor Nosotros somos Hijo de Abraham Ten cuidado Con nosotros Porque somos Linaje escogido Pero eran hipócritas Pero no creían Al Mesías Que estaba al frente De ellos Y cuando el pueblo De Israel Pudo Haber tenido Este pensamiento Moisés Responde A través del Pentateuco Y dice lo siguiente Deuteronomio 7 Versículo 6 Porque tú eres Pueblo santo Para Jehová tu Dios Jehová tu Dios Jehová tu Dios Te ha escogido Para hacerle un pueblo Especial Más Que todos Los pueblos Que están sobre la tierra Escuchen esto No por ser vosotros Más que todos los pueblos Os ha querido Os ha querido Jehová Y os ha escogido Pues vosotros Erais Que dice ahora El más Insignificante Cuando hermanos Un pequeño consejo Cuando comiences a tener Aires De grandeza De vanagloria Esta palabra Insignificante Es muy apropiada Si le sumas a eso Gálatas 3 6 6 3 Perdón El que se cree ser algo No Siendo Nada Se engaña a sí mismo El pueblo Israel Era insignificante En relación A todas las demás Naciones que le rodeaban Y que dice la Biblia Ahora Más Insignificante De todos los pueblos Sino por cuanto Jehová Os Amó Porque él fue el que comenzó Y volcó el amor Hacia el pueblo de Israel Porque Israel era inteligente Porque eran intelectuales Porque tenían alguna sangre especial La respuesta es no Simplemente porque Dios Los amó Y quiso guardar el juramento Que juró a vuestros padres Os ha sacado Jehová Con mano poderosa Y os ha rescatado De servidumbre De la mano de Faraón Rey de Egipto Dios inicia La salvación En su amor Y cuantos de nosotros No podríamos decir Lo mismo Ahora Como éramos Antes de ser creyentes Que virtud tenías Tu hermano Para que Dios Pusiese sus ojos En ti La respuesta De acuerdo a la Biblia Es ninguna Dice Isaías 64 6 Si bien nosotros Somos como trapo Como suciedad Como nuestras justicias Como trapos Como trapos de inmundicia Eso es lo que hace El ser humano El trapo de inmundicia Discúlpeme las damas Era el trapo Que se ponían Menstrualmente Hoy día Desde luego No se utilizan Ese tipo de cosas Pero los hebreos En los tiempos judíos Las mujeres Se ponían un trapo Y muchas veces Esos trapos De su menstrualidad Quedaban tirados En el suelo Los judíos Veían eso Dios Toma ese ejemplo Para decirle A todo el ser humano Así como esos trapos Que utilizaban Las mujeres hebreas En su menstruación Así son sus justicias ¿Me entiendes ahora hermano? Cuando te dije anteriormente Esta enseñanza Va a exaltar La gracia de Dios Y va a anular Tus méritos Va a anular Lo que tú crees Que eres Porque somos La pura gracia De Dios Dios inicia Su salvación En cuanto A su amor Número dos Dios inicia La salvación Dios comienza La salvación En nosotros En su búsqueda Lucas Diecinueve Versículo diez Repito El segundo punto Dios inicia La salvación En nosotros En su Búsqueda Dice Lucas diecinueve Diez Lo siguiente Porque el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Dice el texto griego Lo perdido Lo que no tenía Ninguna posibilidad De salvación Eso ¿Quién vino a buscarlo? ¿Quién vino a buscarlo? El hijo Del hombre Jesucristo Porque Él es el que inicia La búsqueda Si no le preguntamos A Adán en el huerto Cuando Adán y Eva Pecaron Se comenzaron A esconder ¿Quién inició La búsqueda? ¿Quién preguntó Dónde estás Adán? Hago un paréntesis Si Dios Es omnisciente ¿Por qué pregunta Dónde estás? La respuesta Es la siguiente Para que Adán Se diera cuenta De que Dios Sabía Que estaba perdido Ahora bien Dios es el que Salió al encuentro Adán Le preguntamos A Saulo de Tarso Cuando iba Persiguiendo a la iglesia Camino a Damasco ¿Quién salió Al encuentro? Jesucristo glorificado Dios Te buscó Ahora bien Hermanos ¿Por qué Dios Inicia la búsqueda? ¿Por qué Dios Es el que Tiene que tomar La iniciativa De buscarte? Porque el hombre Dice Efesios 2 1 Romanos 3 10 Está muerto En sus delitos Y pecados Dice Romanos 3 10 No hay quien Busque A Dios Entonces Como el hombre No puede Ni quiere Buscar a Dios Porque está sumido En sus pecados Y cada ser humano Funciona de acuerdo A su naturaleza Es imposible Que el ser humano Perdido Como trapo De inmundicia Como suciedad Muerto En sus delitos Y pecados Le nazca Naturalmente Buscar a Dios Porque dice La Biblia No puede Y no quiere Porque dice Romanos 9 Del 10 En adelante No depende Del que quiere Ni del que corre Sino de quien Del que Dios Tiene Misericordia Ahora bien Amados hermanos Tercer punto Dios inicia Su salvación En su elección Juan capítulo 15 Juan capítulo 15 Versículo 16 Dice Juan 15 Dice Juan 15 No me elegisteis Vosotros a mí Sino que yo Os elegí A vosotros Yo se puesto Para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto Permanezca Para que todo lo que Pidierais al Padre Mi nombre Él os dé Quien inicia La búsqueda aquí Quien inicia aquí La elección Quien toma la iniciativa Aquí en elegirte Dios Dios Siempre Es el que inicia La salvación Ahora una pregunta Muy sencilla ¿Por qué escogiste A Dios tú? ¿Por qué escogiste A Dios? Porque Él Te escogió A ti Siempre el creyente Es receptor Y Reacciona Ante un impulso Divino Si no hay Impulso divino Si no hay una atracción Divina El ser humano No vendrá A Dios En cuarto lugar Dios inicia Su salvación En su atracción En su Acercamiento Abra la Biblia En Juan 6 Juan capítulo 6 Versículo 44 Dios Dios No solo inicia La salvación En su amor Dios no solo inicia Su salvación En su búsqueda Dios no solo inicia Su salvación En su elección Sino además En su atracción ¿Qué dice Juan 6 44? Ninguno No puede Venir a mí Si el padre Que me envió No le trajere Ahí está La atracción Divina Y yo le resucitaré En el día Postrero Pregunta De acuerdo a este texto El ser humano Si no hay Una atracción Divina ¿Puede venir a Dios? ¿Qué dice el texto? No puede Es una Imposibilidad Por lo que ya expliqué Anteriormente El hombre está Muerto en sus Delitos y pecados Sus justicias No satisfacen Las demandas De justicia Y santidad De Dios El hombre está Inhabilitado Eso es lo que se llama Dentro de los puntos Del calvinismo La depravación Total El hombre está Tan afectado Por el pecado Corrompida Su mente Su corazón Endurecido Su voluntad Esclavizada Que si no fuera Por la atracción De Dios Tú y yo No hubiésemos Pedido Podido venir Al Cordero Imposible Entonces La Biblia dice Ninguno puede Venir a mí Si el Padre Que me envió No le trajere La palabra Traer aquí O trajere Viene del griego El cuo Que significa Arrastrar ¿Cómo es eso? Dios Dios Me arrastra Hacia él Mira hermano Yo prefiero Ser arrastrado Por Dios Al cielo Que ser arrastrado Por Satanás Al infierno Dios es soberano Y él te atrae Hacia él Como él Quiere Como quiere Cuando quiere Y donde quiere Porque tú No puedes Venir a él Voluntariamente Versículo 65 Del mismo capítulo Y dijo Por eso Os he dicho Que ninguno Puede venir A mí Si no le fuere Dado Del Padre Ninguno Puede venir A mí Si no le fuere Dado Del Padre Yo comienzo A reflexionar Ahora Y digo Lo siguiente Señor ¿Por qué estoy Aquí ahora Predicando? Los músicos Podrían decir Señor ¿Por qué estoy Aquí cantando Yo? Los que están Sentados ahí Podrían decir ¿Qué estoy Haciendo yo En esta iglesia? ¿Por qué estoy Aquí? Porque Dios Determinó Amarte Porque Dios Determinó Elegirte Porque Dios Determinó Buscarte Porque Dios Determinó Atraerte Si Dios No hubiese Hecho eso Querido hermano Todavía estarías Sumido en tus Pecados Y en la inmundicia De tus Justicias Y de tus Obras Entonces No es Hermanos Una actitud De gratitud A Dios Por entender Estas cosas Cuando Tus méritos El que tú Te portes Bien Muchas veces Nosotros Tenemos esa Falsa verdad Adoración A Dios Hoy día Me he portado Bien Ya que te has Portado bien Entonces hoy día Dios me va a atender Y cuando me porto Mal Mi conciencia Me porté mal Y pienso yo De que porque Me porte bien O me porte mal Dios me va a escuchar Más o menos Ahora no me mal Interpreten Desde luego Que hay que buscar A Dios Y portarse bien Porque es una Evidencia De la conversión Pero hermano Mira tú te portes Bien o mal Dios decidió Amarte y punto Dios decidió Escogerte y punto Eso jamás Es alterado Si te portas mal Dios te va a mostrar Hebreos 12 Porque Dios Al que Ama Disciplina Y azota A todo aquel Que recibe por hijo Dios decide Entonces Atraernos Juan 10 En la Preciosa Parábola Del redil Del buen pastor Dice Juan 10 14 al 16 Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas Y las mías me conocen Así como el padre Me conoce Y yo conozco al padre Y pongo mi vida Por las ovejas También tengo Otras ovejas ¿Cuáles son las otras ovejas? Todos los que están aquí Estaban en la mente De Dios En la mente De Cristo Que eran Los gentiles Porque aquí se está Dirigiendo El contexto Directo aquí es Los judíos Los discípulos Judíos Tengo otras ovejas Que todavía No me conocen Pero están Determinadas Para salvación Porque de acuerdo A Efesios 1 Yo las escogí Yo decidí Amarlas Yo decidí Atraerlas Etcétera Etcétera Y en la temporalidad Del hombre Del calendario Del hombre Vendrán a mí ¿Cómo vendrán a mí? A través de la predicación Del evangelio Tengo otras ovejas Que no son De este redil ¿Y qué dice ahora? Aquellas también Debo El cubo Debo Arrastrar Hacia mí Debo Acercar Hacia mí Porque si Estas pobres ovejas Que andan por ahí Perdidas No podrán Buscar al pastor Si no es Por influencia divina Por eso Yo las debo Traer Y oirán mi voz ¿A través de qué? De la predicación Del evangelio Y habrá un rebaño Y un pastor ¿Qué le dice ahora Estas ovejas Que son atraídas Por Dios? Versículo 27 al 30 Es uno de los Más grandes pasajes De la Biblia Que la salvación Es eterna Segura En tus méritos ¿En tus méritos? Absolutamente no La seguridad De la salvación Descansa Se sustenta En los atributos De Dios En su fidelidad En su poder Como lo vamos a ver Al final Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Oye pastor Sabe que yo soy Oveja del Señor Pero no me gusta Mucho disipularme En duda Si eres convertido Hermano Porque las ovejas Cuando son ovejas Hay disipulado Aquí en la misión Los días martes Vamos a disipularnos ¿Por qué? Porque soy oveja Y quiero oír La voz del pastor Las ovejas Oyen su voz Y lo siguen El fin de semana Va a haber un culto Aquí el domingo En la mañana A las once Se va a enseñar Cualquier doctrina Vamos ¿Por qué voy a ir? Porque soy oveja Las ovejas Naturalmente Quieren oír La voz de la Biblia La voz de Dios ¿Cuál es la voz de Dios? Una vez me llegó Un correo Y decía lo siguiente Había un señor Hincado Orando a Dios Háblame Señor Háblame Exclamaba él Y había una segunda foto Abajo Con una mano Y así, así ¿Qué significa eso? ¿Cómo te va a hablar Dios? Segunda Timoteo 3.16 Toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil Y en esos verbos Se concentra La suficiencia De la escritura En confirmación Del Salmo 19 Del 7 en adelante Y del Salmo 119 Esas ovejas Oyen mi voz 28 Y yo les doy vida Hasta que se porten mal ¿Dice eso la Biblia? Les doy vida Eterna Dice No temporal Y no perecerán Y no perecerán jamás Por favor hermanos ¿Logran entender eso? No perecerán jamás Y nadie las puede arrebatar De la mano de mi padre Yo y el padre Uno somos Esas ovejas Que son atraídas Por Dios Jamás Se van a perder Vamos a pasar Situaciones difíciles Vamos a llorar Muchas veces Vamos a estar débiles En la fe Nos vamos muchas veces A desviar del camino Pero Dios En su gracia En su mano Nos sostiene Y nos dice Nunca Van a perecer Porque son mis ovejas Entonces Dios Te atrajo Y sabes que hermano Dios Preparó Todas las circunstancias La persona Que te habló El lugar Que te habló La iglesia Donde fuiste El lugar físico Las personas Que te rodearon Todo se conjugó Para que Dios Pudiese llegar a cabo El plan de salvación Dios es el que te atrajo Alguien podría decir No Yo vine a la iglesia Cálmate hermano ¿Por qué viniste a la iglesia? Porque había una atracción divina Había un indígena Que fue invitado A una ciudad Nunca había visto Nada en la ciudad Llegó a un departamento Y en eso Entra Y ve que la basura Se estaba moviendo sola Y el indígena Le pregunta ahí Al que lo había invitado Oye le dice Aquí en la ciudad La basura Se mueve sola La basura Se atrae sola No le dice Mira ven Y lo lleva detrás De un mueble Y había una aspiradora Que estaba Aspirando la basura ¿Por qué viniste al Señor? Porque había una aspiradora divina Que te estaba Atrayendo Y podríamos decir Disculpando la expresión Si hay personas Que vienen por primera vez Pero eso es lo que dice la Biblia ¿Podríamos nosotros Ser iguales A basura En cuanto a nuestros pecados Y la suciedad Que tenemos? Claro que sí Pero esa basura Como éramos Dios Nos atrajo Porque Él Inicia O inició La salvación Atrayéndote Hacia Él Hermanos A continuación A continuación Veremos algunos ejemplos Que ilustran Estos cuatro puntos Que vimos Anteriormente Abran su Biblia En Deuteronomio Capítulo 10 Y busquen Inmediatamente El capítulo 30 De Deuteronomio Repito Ejemplos Que van a ilustrar Lo que Acabamos de Explicar Deuteronomio 10 En primer lugar Versículo 16 Y en segundo lugar Vamos a leer Deuteronomio 30 Dice Deuteronomio 10 16 Lo siguiente Dios hablando Al pueblo Israel A través de Moisés Les dice Circuncidad La circuncisión Brevemente Génesis 17 Era la señal Del pacto Se cortaba El prepucio Del varón Verdad Y eso señalaba Que pertenecía Al pueblo Israel Los varones Que están aquí Denle gracias a Dios Que no vivimos En el tiempo de la ley Verdad Y algunos Quieren seguir viviendo En el tiempo de la ley Bueno Que terrible hermanos Bueno Circuncidad Pues el prepucio De vuestro corazón Y no endurezcáis Más vuestra serviz Algún judío Pudo haber preguntado A ver Dios Explícanos Cómo podemos Circuncidar el corazón Si lo único Que hemos hecho Es circuncidar El prepucio De nuestros hijos A los ocho días Cómo se circuncide El corazón Señor No podemos hacer eso Dios les contesta Tienen toda la razón Ustedes No pueden Circuncidar el corazón Dice Romanos Capítulo 2 Que ya no es judío El que lo es Exteriormente Si no es Judío El que lo es Interiormente No el circuncidado En la carne Sino en el corazón Entonces ¿Qué hacemos? Preguntan los judíos Si no podemos Circuncidar nuestro corazón El capítulo 30 Lo responde Y dice así Versículo 6 Y circuncidará Jehová Tu Dios Tu corazón Y el corazón De tu descendencia Para Propósito Que ames a Jehová Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma A fin de que vivas ¿Por qué el pueblo Israel Creyente Iba a amar a Dios? Porque Dios Iba a hacer la operación De la circuncisión De su corazón Si Dios No circuncidaba Su corazón Espiritualmente Los judíos No podían amarlo Porque Dios Es el que inicia La salvación En nosotros Hechos capítulo 16 Versículos 13 y 14 Hechos 16 Versículos 13 y 14 Dice así Y un día de reposo Salimos fuera de la puerta Junto al río Donde solía hacerse la oración Y sentándonos Hablamos A las mujeres ¿Cuántas mujeres había? No sabemos aquí Pero está en plural ¿Verdad? Pudo haber sido 10, 15, 20 mujeres El texto no lo dice Lo que dice es que habían Mujeres Que se habían reunido Versículo 14 Entonces una mujer Llamada Lidia Vendedora de púrpura De la ciudad de Teatira Que adoraba a Dios Estaba oyendo Al igual que todas las otras mujeres Pero aquí sucede algo muy interesante Y dice así Y el Señor Abrió El corazón Para que estuviese atenta A lo que Pablo decía Escuchen hermanos Si Lidia Si Lidia No es Intervenida Por Dios Abriendo su corazón Lidia Jamás Hubiese Podido Entender Al igual Que las otras mujeres Porque si Dios No interviene En la salvación Tú no puedes Venir a Él No puedes Eso está en Romanos 7 Romanos 8 No puedes No puedes venir a Él Y esta mujer Fue Circuncidada en su corazón Fue transformado su corazón Y Dios le dio Entendimiento Por esa razón Dice 1 Corintios 2.14 El hombre natural No entiende Las cosas que son del Espíritu Porque se han de discernir Espiritualmente El hombre natural Es el hombre no regenerado Por el Espíritu Santo Por eso aquí puede venir Un filósofo Ateo Ver la Biblia Leerla No entiendo eso ¿Cómo que Dios me salvó Desde la fundación del mundo? No entiendo Claro Tienes razón No vas a entender Porque hay verdades Vamos a pasar Vamos a pasar a la última parte Entonces Para todos aquellos Que todavía siguen sosteniendo Que yo acepté a Cristo Yo vine a Él Yo escogí al Señor Yo entendí la palabra Tienes que agregar algo más Si no hubiese sido Por la influencia La iniciativa El comienzo El inicio De Dios en mi vida No podría haber venido a Él Porque es una imposibilidad Entonces el creyente Amados hermanos Es receptor De esa salvación El creyente reacciona a la salvación El creyente no es contribuyente A la salvación Si no solo receptor de ella ¿Qué significa ser contribuyente? ¿Tú aportas a la salvación? Absolutamente ¿Algo? Nada Nada Alguien podría preguntar ¿Y la fe? Lo vamos a ver ahora Entonces Aún la fe Amados hermanos Hablan su Biblia en Efesios 2 Porque aquí entramos A la otra verdad espiritual A la otra realidad espiritual Que se llama La responsabilidad Del hombre ¿Cuál es la responsabilidad Del hombre? Creer En Cristo Pero aún La fe Es Un don De Dios Y seguimos Anulándote ¿Estás ya enano hermano? ¿Desapareciste ya De la obra De la salvación? Porque esa es la finalidad Dejarte nulo Y de O no No de ahora en adelante Pero Si entendiste un poco más O ya lo sabías Comiences a mejorar Tu devoción a él Dice Efesios 2 Este gran pasaje Versículo 8 Porque por gracia Aquí está la causa De la salvación Porque por gracia Soy salvos Por medio De la fe ¿Qué utiliza Dios Para manifestar su gracia? La fe Siempre explico esto Porque ilustra muy bien La gracia y la fe ¿Cómo funcionan? Si tú tomas un tenedor Y ensartas una fruta Y te lo echas a la boca Pregunta ¿Qué te alimentó? ¿El tenedor O la fruta? ¿Qué te alimentó? La fruta ¿Pero qué utilizaste Para alcanzar la fruta? El tenedor La fe Es el medio La fe Es el instrumento Que Dios Ha establecido Para que la gracia De Dios Se manifieste En el hombre Ah entonces Yo creí Pastor Yo quería tener Algo en la salvación No Espérate un poquitito Porque dice el texto Que la fe también Es Un don de Dios Esto no de vosotros Esto no se origina En el hombre Esto no nace En el hombre Es un Don De Dios ¿Para qué? Para que nadie Se gloríe No por obras Para que nadie Se gloríe ¿Te imaginas tú Llegando al cielo? Si es que Pedro Va a estar de portero Esto es una ilustración Y llega cualquiera De nosotros Y decimos Oye Pedro Mira ábreme aquí La puerta Porque yo Fundé 20 iglesias Mira Pedro Llega otro Esos apóstoles Que andan hoy día Que hoy día No hay apóstoles Hermanos Pero de estos Que andan Supuestamente Son salvos Y llegan arriba Mira yo Mil iglesias Establecidas Yo tengo un lugar Importante aquí En el reino Como le pasó A Juan y Jacobo Oye señor La mamá intercediendo ¿Por qué no sientas A Juan y Jacobo Ahí al lado tuyo En el reino? ¿No te has dado cuenta Que ellos te aman Realmente? Esto no de vosotros Es un don de Dios La fe Para que nadie Se gloríe Aún hermanos Las obras que tú Estás haciendo hoy día Fueron iniciadas Por Dios Desde antes De la fundación Del mundo ¿Con qué frase? Que fueron preparadas De antemano Para que anduviésemos En ellas Aún lo que haces Hoy día Fue obra De iniciativa De Dios ¿Para qué? Para que te anules Y solo exalten La gracia de Dios Y te minimices tú Al punto De anular Tus méritos Y obras Alguien podría decir Solo la fe No, mira la gracia Efesios 3 Efesios 3 De hecho la palabra Gracia Etimológicamente Chariz O jariz Es precisamente Es un regalo Una dádiva Que nadie merece Por méritos Inherentes O personales Dice Efesios 3 Versículos 1 y 2 Lo siguiente Por esta causa Yo Pablo Prisionero de Cristo Jesús por vosotros Los gentiles Si es que habéis Oído de la administración De la gracia De Dios Que me fue ¿Qué? ¿Qué es dada? Un regalo Una dádiva Un don Que me fue dada Para con vosotros Filipenses Capítulo 1 Versículo 29 Está al ladito Filipenses 1 Versículo 29 Noten ustedes Hermanos Como Pablo Enfatiza esta realidad De que la salvación La fe La iniciativa La búsqueda La atracción Etcétera Etcétera Es un don Dice ahora Pablo En Filipenses 1 29 Lo siguiente Porque a vosotros Os es Porque A vosotros Os es Concedido Dado Regalado ¿Qué cosa? A causa de Cristo No sólo que Creáis En Él Sino también Que padezcáis Por Él De acuerdo al texto ¿Cuáles son los dos regalos Que Dios nos da? Uno Creer en Él Dos Padecer por Él Se nos ha Concedido Que creas en Él Entonces ¿Por qué creíste en Él? Porque Él Te lo concedió Porque Él Es el gran iniciador De nuestra salvación Hechos 11 Pastor Y el arrepentimiento Eso sí Que yo soy El que tengo Que arrepentirme Tienes razón Eres tú El que tiene Que arrepentirte Pero ¿Qué dice Hechos 11 17 Y 18 Lo siguiente Hechos 11 17 Y 18 Si Dios pues Les concedió O les dio O les regaló También El mismo don Que a nosotros Que hemos creído En el Señor Jesucristo ¿Quién era yo Que pudiese estorbar A Dios? Entonces Oídas estas cosas Callaron Y glorificaron A Dios Diciendo De manera que También a los Gentiles Ha dado Dios ¿Qué cosa? Ha dado ¿Qué? Arrepentimiento El arrepentimiento Es un don También Oye Pastor ¿Y qué hago yo Entonces? Cristo dijo En Juan 16 Juan 19 Para expresar Toda la idea Consumado Es Teletastai En el arameo Consumado Es La obra De salvación Con la fe Con la gracia Con la búsqueda Con el amor Con el arrepentimiento Con la fe Todo Ha sido Consumado Y yo La voy a regalar A los pecadores Perdidos Porque yo Tendré misericordia Del que Tenga misericordia Y me compadeceré Del que Yo Quiera Compadecerme Romanos 9 Segunda Timoteo Espero Que se esté cumpliendo El objetivo Amados hermanos De exaltar La gracia De Dios Y anular Tus méritos Anular Tus obras Pero ¿Hay que orar? Sí Porque es una verdad espiritual Pero las obras Del creyente Son el resultado De la salvación Son el fruto De la salvación Son el efecto De la salvación Jamás La causa De la salvación Las religiones Que te enseñan Las religiones En el mundo Mira Pórtate bien Camina de rodillas Enciende velas Cree en un santo Pórtate bien Haz esto Haz lo otro Cristo dice No hagas nada Yo lo hice Todo Y una vez Que yo lo hice Todo por ti Y te salvo De ahí en adelante Tienes que comenzar A vivir Para mí ¿Cómo? Yo me doy cuenta Amados hermanos Amados líderes Que están aquí ¿Cómo nos damos cuenta A nosotros Que una persona Ha venido a Cristo Verdaderamente? ¿Cómo sé yo Que una persona Dios ha iniciado Su búsqueda Su amor Su iniciativa Etcétera Etcétera Dice Romano 6 22 El fruto De la justificación Es la santificación Cuando tú vienes A una iglesia Si tú vienes A esta iglesia Y le dices Al pastor Pastor mire El Señor Me salvó Acepté a Cristo La famosa frase Acepté a Cristo Y sigues mintiendo Y sigues viendo Pornografía Y sigues Emborrachándote Sigues fumando Sigues drogándote Es mentira Que Dios te ha salvado Porque cuando Dios Genera la obra Absoluta Soberana De salvación Tenemos un cambio Radical Pero a la vez Es gradual Pero no puedes Seguir viviendo En la basura Cuando dices Que Dios te ha salvado Comenzamos a rechazar El pecado Comenzamos a odiar Lo que Dios odia Y amar Lo que Dios ama Este libro Comienza a ser La única brújula De tu vida Este libro Comienza a ser La única norma Absoluta De tu vida Porque si amas A Dios Amarás Sus palabras Salmo 138 2 Hablando el salmista Has engrandecido Tu nombre Y tu palabra Más que todas las cosas Pregunta Que es lo único Que se puede nivelar Al nombre de Dios Su palabra Salmo 138 Versículo 2 Que tremendo hermanos Segunda Timoteo Como dije Capítulo 2 Versículo 24 Estamos viendo el punto De que aún el arrepentimiento Es un don de Dios Segunda Timoteo Dos 24 Dice así Porque el siervo del Señor No debe ser contencioso Sino amable Para con todos Apto para enseñar Sufrido Que con mansedumbre Corrija A los que se oponen Por si quizá Dios Les conceda Ahí está Les regale Les dé Que se arrepientan Para conocer La verdad La gracia es de Dios La fe es de Dios El arrepentimiento De Dios La búsqueda es de Dios Eso es lo que somos Nosotros Simple y sencillamente Una manifestación Pública De la gracia soberana De Dios En su maravillosa Y eterna salvación Si tu logras Entender eso hermano Si tu logras Entender que Siendo como eras O como somos Dios Haya puesto Sus ojos en ti Porque entonces No comienzas A vivir una vida Realmente Consecuente Con la fe Que profesas Porque Dios Cambia radicalmente La vida Entonces cuando Un creyente Viene y dice Yo me arrepentí Dios me salvó Y sigue manifestando Una vida doble Una vida hipócrita Aquí en la iglesia Es una cosa En la casa Es otra No nos olvidemos Nosotros funcionamos De acuerdo a nuestra Naturaleza Si tu tienes Te regalan un perrito Chiquitito así Tu vas a contratar A un entrenador Para que le enseñe A ladrar Sería ridículo ¿Verdad? ¿Por qué no vas ¿Por qué no vas A contratar A un entrenador Para que le enseñe A ladrar? ¿Ah? Va a ladrar solo ¿Por qué? Porque es su naturaleza Entonces cada uno De nosotros Funcionamos en base A la naturaleza Que somos Cuando somos salvos No se nos saca La naturaleza Se nos pone otra Porque seguimos Teniendo luchas Con la carne Lee Romanos 7 Pero se nos pone La presencia Del Espíritu Santo Y ahí está Lo que dice Gálatas 5.16 La carne Y el Espíritu Están a una lucha A muerte Seguimos teniendo luchas Seguimos teniendo pruebas Dificultades Tentaciones Como no se imaginan Hermanos Como no se imaginan Y sobre todo Cuando Dios Por su gracia Comienza a levantar La verdad del Evangelio A través de tu vida Si tú colocas aquí Un buitre Y una paloma Y al frente de ellos Pones carroña Y semillas Y le dices al buitre Come Sin ninguna presión Sin ninguna fuerza ¿Qué va a comer el buitre? ¿Por qué? Porque es su naturaleza ¿A la paloma La vas a obligar A comer carroña? No Porque aunque la obligues No va a comer Ella va a comer semilla Porque es su naturaleza Para que tú Dejes de hacer Lo que haces Pornografía Vicios Alcoholismo Droga Y toda la hipocresía Que a lo mejor Las personas puedan Algunas manifestar aquí Nunca nos olvidemos Que en una iglesia No todos son salvos Para que tú comiences A dejar lo que haces Dios tiene que cambiar Tu naturaleza Porque funcionamos En base a lo que somos Conclusión Si bien es cierto Amados hermanos Nos enfocamos en Dios Como el iniciador Quiero citar Hebreos 12 Hebreos capítulo 12 Este es el remache La guinda de la torta Hebreos 12 2 Vamos a ver Tres pasajes Y con eso termino Hebreos 12 2 Puestos los ojos En Jesús Colosenses 3 Dice poner la mira En las cosas De arriba Puestos los ojos En Jesús Antes de esto hermanos Quiero citar algo brevemente Nunca Amado hermano Nunca En tu vida cristiana Hermana Jóvenes Señoritas Nunca Quites tus ojos Jamás Permitas Quitar Tus ojos Del Señor Nunca se te ocurra Tal cosa Cuando quitamos Los ojos Del maestro Nos damos Cuenta Cuán Débiles Y miserables Somos Cuando Cristo Apareció en la playa Y le dijo Pedro Pedro ven Pensaban que era un espíritu Ven Pedro Y Pedro saca el pie de la barca Y comienza a hablar A caminar sobre las aguas Había una tempestad Pedro estaba con los ojos Puestos en el maestro ¿Qué le sucedió a Pedro Cuando comenzó a mirar el viento? La tempestad ¿Qué le sucedió? Se comenzó a hundir Por eso Por eso pon tus ojos En quien En el autor Y consumador De la fe Y la fe no era mía Pastor No El autor es él El originador El originador El iniciador Es él El que te buscó Fue él Él es el autor Y consumador ¿Cómo decía el título? El iniciador Me enfoqué solo en eso Pero te tengo una buena noticia No solo inició la salvación en ti También la va a consumar Porque dice Filipenses 1.6 Porque el que comenzó en vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Esa es la otra buena noticia No solo Dios inició la salvación Sino que también la sustenta En la santificación Y también Dios la va a consumar Porque mis ovejas Nunca van a perecer Entonces Dios nos justifica En el pasado Nos libra de la culpa Eso ya sucedió Dios nos libra del poder del pecado Eso es la santificación Y eso es en el presente Y Dios también te va a librar De la presencia del pecado Que es futura Y se llama glorificación Todo el proceso de la salvación Está en las manos de Dios No en las tuyas Dios inicia la salvación Dios sustenta y protege tu salvación Y Dios consuma Y termina la salvación Porque Él comenzó la buena obra Y el mismo que la comenzó La va a terminar Y la va a perfeccionar Hasta el día de Jesucristo ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso descansar En los brazos del Señor Y vivir en la gracia? Entendiendo Hermanos que Aunque sea majadero en esto La gloria es de Él La exaltación es de Él La alabanza es para Él Me encantó el cántico Tarea para los músicos Me encantó el Segundo, tercero Que hablaba de Alábele Algo así Segundo, tercero Preciosa la alabanza ¿Tiene derecho de autores o no? ¿No? La pueden copiar los músicos Es preciosa Dice Efesios 5, 19 Y Colosenses 3, 16 Que la iglesia debe cantar Cánticos espirituales Nada de romanticismo en la iglesia Tenemos que cantar Cánticos que exalten La obra de Cristo La gracia de Cristo Y esto no tiene nada que ver Con canciones contemporáneas Podemos cantar Himnos muy antiguos Pero escriturales Porque hay Coros actuales Que no valen la pena cantarlos Porque exaltan al hombre Y no la obra de la cruz Dios Dios inicia La salvación Jeremías 31, 3 Jeremías 31, 3 Me dirijo a los salvos Déjalo ahí abiertito En Jeremías 31 Pastor ¿Y qué sucede Si me he descarriado? ¿Me he desviado? ¿Dios dejará de amarme? ¿Dios dejará de considerarme? ¿Dios alterará un poco El hecho que haya iniciado La salvación en mí? Dios te contesta Con Jeremías 31, 3 Hablándole En primer lugar Al pueblo de Israel Jehová se manifestó A mí Hace ya mucho tiempo Diciendo Esta frase se clavó En mi corazón Amados hermanos Y me ha bendecido Una enormidad Con amor eterno No temporal Con amor eterno Te he amado Hermanos El amor de Dios Hacia tu vida No Tiene Alteraciones Él te amó Eternamente Y esto no tiene que ver Con tu pecado Mas Dios muestra su amor En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por ti Él me ama Eternamente Me porto mal Me va a disciplinar Señor Aquí estoy en tus manos Es mil veces mejor Que Él te disciplina Y te castigue A que después Te encuentres En un abismo Donde ya no puedas salir Con amor eterno Te he amado Hijo mío Dice el Señor Recuerdo Mi hijo Josías Cuando se aprendió Los números Yo le preguntaba ¿Cuánto ama El papá? Se aprendió El uno Entonces me decía Uno Pasaba el tiempo Ya se aprendió El dos Te amo Dos papá Él entendía Que dos Era más Cuando yo lo disciplino Volvemos Al uno ¿Cuánto ama El papá? Le pregunto A la hora Uno nomás Me dice Bajé del cinco Al uno Dios no hace eso Porque yo te he amado Con amor Eterno Desde luego Que el trato de Dios Se va a manifestar En nuestra vida cotidiana En base A nuestra obediencia ¿Verdad? Él te va a dar Mucho más Bendecir mucho más Si eres obediente Desde luego que sí Pero su amor Salvífico Es inalterable Porque es Un amor Eterno Por eso la Biblia Dice El Salmo 37 Aunque el justo Cayere No quedará postrado Porque Jorge Tiene la mano De Dios Dice eso la Biblia Porque Jehová Sostiene Su mano Ojo Te caíste Y todavía la tienes Sujeta Dios ¿Sabes por qué? Porque con amor Eterno te he amado Si tú cruzas Una calle Los que tienen hijos Pequeños Dos Tres años Y pasan Muchos vehículos Tú le tomas La mano a él O tu hijo A ti ¿Por qué le tomas Tú la mano A tu hijo? Porque él es vulnerable Porque él se puede soltar fácilmente ¿Quién te tiene tomada la mano? Hay una mano más poderosa que la de Dios Para sostenerte siempre aunque te caigas Nadie las arrebatará de mi mano Porque mayor es mi padre Porque mayor es mi padre Que todos Porque con amor eterno Te he amado Él es el gran iniciador En su amor Su búsqueda Su atracción Su fe Su gracia Su arrepentimiento Pero lo importante de todo Amados hermanos Es que ustedes Nosotros Todos los que estamos aquí Comencemos a manifestar Esa realidad Vivamos a Cristo Filipenses 1 Para mí El morir es ganancia ¿Verdad? O el vivir es Cristo Y el morir ganancia Una frase muy típica Que tiene el pastor Samuel Pérez Millos Él dice siempre El cristianismo No es una religión No es un conjunto de normas No son tradiciones El cristianismo ¿Qué es? Vivir A Cristo Y se derrumba Las tradiciones Se derrumba Las costumbres Se derrumban las modas Se derrumba todo Cuando vivimos A Cristo Antes de orar Para que comencemos hermanos A entender Que toda esta realidad En cuanto al gran iniciador De la salvación Se manifiesta en nuestra vida Vivamos a Cristo En la Rusia De algunos años Cuando estaban pasando problemas Complicados Políticos Se cuenta la historia De dos policías Que fueron donde un hermano Y su esposa A una casa A perseguirlo A golpearlo El oficial Los mandó Decirles Persíguelos Golpéalos Tortúralos Entran a la casa Una noche de invierno Y entran Allí en Rusia Allí en Rusia Cuando salieron los policías Y uno de ellos Y uno de ellos Le dice No me pidas Que vuelva A ese hogar Porque acabo De ver a Jesucristo ¿Cómo le dice? ¿Me vienes con esas tonterías? ¿Estás alucinando? ¿Estás viendo fantasías? No le dice Vi a Cristo Vi a Cristo Porque solo Cristo Bendecimos tu nombre Señor Porque Al entender Lo que es tu gracia Tu salvación El hecho que tú Iniciaste en nosotros Tu amor Tu búsqueda Tu atracción Tu elección Al entender que Aún el arrepentimiento La fe que ejercemos Ha sido un don Y un regalo Que viene del cielo No nos queda Otra opción Señor Que rendirnos a ti Vivir para ti Obedecerte Exaltarte Y someternos A tu santa palabra Señor Te damos gracias Por esta enseñanza Gracias Señor Porque a través De esta enseñanza Hemos exaltado Tu gracia Hemos Alabado Tu gracia Y seguiremos Exaltando Tu gracia Y ha quedado Anulada Totalmente La obra humana Pero lo único Que podemos hacer Es decirte Señor Soberano Señor Gracias Incansablemente Gracias Porque nos salvaste Porque siendo Aún pecadores Moriste Por nosotros Y si siendo Pecadores Moriste Por nosotros Y nos salvaste Cuanto más Ahora Que somos Hijos Tuyos Nos darás Nos darás Finalmente Señor La vida Eterna Porque Tú eres Señor El autor Y consumador De nuestra Fe Tú eres Señor El que Comenzó La buena Obra Y la Vas A perfeccionar Hasta el Día De Jesucristo Permítenos Señor Cada día Vivir Para Ti Y si En esta Mañana Señor Hubiese Alguna Persona Que Ha seguido Simplemente Una Religión Por Muchos Años Y Que Ha venido A la Iglesia O Hay Alguna Persona Que Por Primera Vez Ha Venido Yo Te Pido Señor Que Tu Gracia Soberana Esa Gracia Esa Iniciativa De Salvación En Esta Mañana Señor La Puedas Manifestar Para Todo Aquel Que Cree Porque Nosotros Somos Responsables De Arrepentirnos Personalmente Y Creer Personalmente En Ti Esa 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 Demanda Tuya Señor Arrepentirnos Reconocernos Como Pecadores Totalmente Perdidos Y Muertos En Nuestros Delitos Y Pecados Pero A la Vez Entender Que Tu Mano De Gracia Tu Amor Eterno Se Puede Manifestar En Favor De Mi Vida Señor Que Tu Espíritu Santo En Esta Mañana Convenza De Pecado De Justicia Y De Juicio Manifiesta Tu Salvación Señor Salva Si Aún Hubiesen Personas Aquí Que No Son Tus Hijos En Tu Gracia Y Fidelidad Y A Nosotros Tus Hijos Danos Cada Día Señor Mayor Fidelidad A Ti Mayor Obediencia A Ti Solamente Señor Como Respuesta A Todo Lo Que Tú Has Hecho Sin Merecerlo En Favor De Nosotros Bendice Señor Grandemente También Al Pastor Gilberto Al Hermano Bilsan Como Encargado Bendice Grandemente También Señor A Felipe En Esta Nueva Etapa Señor Que Esta Iglesia Va Comenzar A Desarrollar Capacítale Señor Oramos Y le Bendecimos En El Nombre De Cristo Para Que Él Pueda Ser Conforme A Tu Voluntad Y Puede Exaltar Tu Palabra Y Tu Nombre Más Que Todas Las Cosas Le Bendecimos Señor En Tu Nombre Junto Su Esposa Y Su Hija En Esta Etapa Que Van A Comenzar Tu Fidelidad Tu Poder Se Perfeccionará En Sus Debilidades Pero Señor Tu Llevarás Tu Obra A Cabo Porque Tus Propósitos Son Eternos Y No Hay Nada Que Puede Alterarlos Porque Tú Tú Eres Soberano Bendice Grandemente Esta Iglesia Continúa Dando Señor Sabiduría Gracia Conocimiento E Inteligencia Espiritual Para Que Anden Como Es Digno Del Evangelio Del Señor Bendice A Los Músicos Grandemente También Capacítales Dales La Habilidad Para Que Puedan Cantar A Tu Nombre Exaltar La Cruz Glorificar Tu Gracia Y Exaltar Señor Por Sobre Todas Las Cosas La Obra Redentora En Favor De Sus Vidas Bendice A Los Niños De Esta Congregación Futuros Siervos De Dios Para Que Ellos Crezcan También En El Temor De Jehová Y Tu Luz Los Ampare Cuando Sean Jóvenes Adultos Y Ancianos También Bendice Señor A los Que Coordinan A los Que Enseñan Tu Palabra En Este Lugar Para Que Tu Espíritu Santo También Les Capacite Les De La Sabiduría Para Que Puedan Señor Exponer Con Precisión Y Valentía Tu Palabra A Los Ollentes A Las Ovejas Que Desean Oír Y Seguir Al Pastor Muchas Gracias Por Todo Bendice A los Profesionales También De Esta Iglesia Para Que Donde Quiera Que Tú Los Lleves Sean Profesores Médicos Abogados Ingenieros Administradores Empresarios Ellos Tengan También La Capacidad De Ser Luz Y Testigos Donde Quiera Que Tú Los Hayas Puesto Hablando También De Esta Gracia Soberana Y De Esta Salvación Maravillosa Gracias Padre Por Esta Enseñanza Y Gracias Por Este Privilegio De Estar Aquí En El Nombre De Jesucristo Tu Hijo Amén Desde Las Escrituras Con El Pastor Adiel Quiñalén Valdebenito Todos Los Jueves Desde Las 21 Horas Por Las Pantallas De Laja TV Para Mayor Información Escríbenos Al Correo Que Sale En Pantalla O Visita Nuestra Página De Facebook Or Me O María Speaker Lu Gracias por ver el video.